Estamos en el 98.7, está con nosotros Daniel K. ¿Cómo andas, Daniel? Buen día, bienvenido. Gracias, Alejandro. Bueno, para que no me olvide, Daniel, pronosticamos también el resultado de mañana. Dos a uno, gana Uruguay. Dos a uno, gana Uruguay. Me gusta porque tenemos todo el pensamiento mágico, ¿no? Cuando hacemos la penca mismo es decir, ¿qué pasa? Si yo pongo que pierde Uruguay porque siento que va a perder, capaz que el pensamiento hace que... Manda una mala energía, ¿no? No, no, yo puse a Uruguay en las finales. Claro, está el otro que dice, no, mirá, yo me voy al conservador negativo, cosa que si pierdo en la penca, loco de la vida, gana Uruguay. Y si marcho a lo otro, por lo menos... Te alegra de las dos maneras. Te alegra de la... De tener una buena nueva. Bueno, hablando de buenas noticias, otros cuentos imposibles, así se llama el espectáculo de Daniel, espectáculo de magia para toda la familia en el marco de las vacaciones de invierno, en las vacaciones de julio, que se está realizando todos los días a las cuatro y media de la tarde en el Andermovie, allí en el Movie Center, Montevideo Shopping. Esto es más de lo mismo con relación al año pasado, porque yo me acuerdo de tu espectáculo del año pasado, ¿no? Claro, cuentos imposibles, este es como otros cuentos imposibles. Entonces, continuar con la secuela esta de tratar de contar historias, cuentos con magia y que sea completamente interactivo. Entonces, la idea era mantener el mismo estilo del año pasado, cambiar todo el repertorio para que el público que vio el año pasado el show pueda ver cosas diferentes. Y cuando, a ver, cuando uno dice espectáculo de magia, parece que nos damos cuenta todos de qué estamos hablando. Pero yo advierto que cuando hablamos de magia, de espectáculo de magia, podemos hablar de cosas muy distintas, ¿no? Como que el espinel es muy largo. Es muy grande porque la magia tiene muchísimos estilos y los magos, por suerte, cada uno tiene su personalidad y su forma de presentar la magia. Esto también es como la música o como cualquier otro. Sí, está bien. Entonces, sí, el estilo de magia que yo hago me caracteriza, por ejemplo, por ser un show de magia interactivo, que el público va a participar, muchos niños y adultos van a pasar al escenario y después la mayoría va a participar desde sus asientos. Porque es algo que también a veces me encantaría hacer pasar a todos, que no se pueden hacer pasar a todos. Mezcla la interacción con el humor, que también es otra de las herramientas que caracteriza a la magia, porque también hay magia sin humor y está buenísima también. Bueno, una cosa que yo he observado, la he observado yo y la puedo observar a cualquiera que tenga ojos, ¿no? Es que me da la sensación que el mago showman, utilizo esa expresión, pero no sé si es la adecuada, está como cada vez más vigente, ¿no? Es decir, a mí me tengo la idea que en los cumpleaños de los niños que tenían más dinero que uno y que se daban el gusto de, o podían contratar un fotógrafo, o un mago, o títeres, o era como, yo soy más grande que vos, entonces el abismo todavía es más subrayado. Era como, ¡guau! Ahora, siento que, primero, siento que hay más magos que antes. Sin duda. Y siento también que el mago es un tipo que más allá de la magia, del truco, de la sorpresa, de, ¡ay, cómo hizo! Y yo estaba adelante. Es un yoma, es un tipo que me hace pasar bien, que me causa gracia, que me despierta entusiasmo. Sin duda. Bueno, yo siento que es algo que caracteriza a los magos rioplatenses. Nosotros, los uruguayos, hemos tomado mucha admiración y cariño a magos muy buenos de Argentina, que ellos, a su vez, han tomado de la magia española. O sea, la magia española tiene eso de tener mucha comicidad en la magia, aparte de que sea impactante, que tenga comedia. Los argentinos lo tomaron y nosotros, los uruguayos, hemos adaptado a eso. Que es como lo que diferencia la magia de Estados Unidos, que son esas grandes ilusiones, la magia de impacto, de música, de baile, de show, más de grandes ilusiones, más estilo Las Vegas. Claro, claro. Y es lo que diferencia la magia de acá. Bueno, me imagino que eso debe ser más millonario en cuanto a la inversión. Sin duda, sin duda. ¿Implica? No, no. Implica otro tipo de gastos. No, no, no nos entra en la cesera, ¿no? Que capaz que es por eso que también nosotros adaptamos la magia más... Y la que tenemos más a mano, que es poco material y mucha comicidad y más elementos. Como la selección de Uruguay, ¿no? Sin duda, agarra. Uno también juega de acuerdo a lo que tiene, ¿no? Que es una cosa que el maestro Tabari lo ha dicho hasta haciendo... Ha pedido agua por señas, diciendo eso. Sin duda. Uno juega con lo que tiene también, ¿no? Y es así, y a veces... Pero con lo que tiene lo podés hacer maravilloso. Es que a veces en la competencia mismo con magos de otros países, se nota la diferencia de la magia rioplatense. Yo he tenido la suerte de participar en galas donde actúan magos, con otro nivel económico, con otro despliegue, pero a la gente le termina gustando esto que capaz que hacemos nosotros, que es lo más simple, lo más cercano. Decir, bueno, a mí el aparato este, la mujer cortada al medio, bueno, hay un aparato. Me gustó el otro del mago que me hizo con las cartas. Sí, además fue de ahí. Yo lo tenía ahí. ¿Cómo hizo? Es un hijo, ¿no? Que tengan ganas de matar a ese tipo, porque es capaz de hacerte... ¿Hay obsesión por conocer el truco? ¿Dónde nos colocamos realmente? ¿Queremos, no queremos? ¿Queremos un poquito, pero no tanto? Porque cuando me digas el truco me voy a decepcionar. Sí, sin duda. Bueno, hay mucha gente, creo que la mayoría queremos saber también el secreto. Hay otros que realmente tratan, o tratamos yo ahora desde hace unos años, muchos de ellos tanto de disfrutar la magia, por más que puedo saber el secreto, porque... ¿Cuando ves a colegas, me decís? Claro, sí. Hay muy pocos magos que me asombran hoy en día, porque hay técnicas que todavía no conozco, por suerte. Ah. Y eso me asombra, y no trato de descubrir el secreto. O sea, yo por lo menos aprendí... ¿No se conocen entre ustedes todos cómo es la cosa? No, porque se va inventando siempre cosas. Bien. Y aparte se va rescatando también cosas del pasado que quedan olvidadas, que otro mago lo agarre y dice, mira esto, es una joya. Y es lo lindo que tiene la magia también. Yo sé que hay público aquí, hay personas que quieren descubrir el secreto de la magia, y me parece válido, porque los transforman también en una forma de disfrutar el show, de descubrir como el puzzle... De conectarse con... Ese juego de ingenio, de decir, bueno, cómo es el secreto. Pero hay otra gente que se deja llevar por la magia y dice, bueno, yo sé que hay algo atrás, pero quiero disfrutar. Y el público, cuando lo tenés ahí cerquita, vos sentís que está ahí que se deja llevar, loco, estoy a tu servicio, vamos a pasarla bien todos, y el otro que está tratando de mirar de reojo a ver si ve el hilito, o el dedo medio raro, o la manga medio may cosida... Te das cuenta, o sea, si tenés buena comunicación con la gente, lo notás enseguida, cuál es el público que está entregado, porque se transforma la cara, se le transforma, es como que, ya está, no quiero saber nada, y está el otro como que empieza a cuchichear con la persona al lado, mira, esto lo puede haber hecho, pero también está bueno cuando se le rompe eso, como a los 10, 15 minutos, cuando se quebró y dice, ya está, voy a dejar de hablar y a disfrutar. Y eso está buenísimo también, cuando empieza con esa cara de intentar descubrir, y después de repente dice, bueno, dejo todo. Es bueno que la gente sepa que otros cuentos imposibles no es el típico espectáculo en que los tíos o los padres o los abuelos llevan y en realidad aprovechan para mirar al costado, revisar el celular, porque en realidad no les interesa, les embola y están ahí porque algo hicieron mal en su vida anterior, ¿no? No es esa la idea, ¿no es cierto? No, 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 para nada. Yo lo armé especialmente para que se diviertan todos, o sea, cuando hago pasar a niños, que los adultos puedan disfrutar de la magia, si yo siento que la magia es igual para todos, si bien vos podés cambiar el lenguaje, decir, bueno, hacerlo más infantil o más de adulto, la magia asombra y disfruta a todos, hace que disfruten todos por igual. Pero lo armé para que si pasan adultos, se diviertan los niños abajo, y si pasan de niños, que se diviertan los adultos. Entonces, está pensado para toda la familia, incluso el show que estoy haciendo todavía de noche, los viernes, en el Ander Movie, que es Decisiones, que es un espectáculo pensado más para adultos, también va gente con la familia. Pero ese continúa, ¿no? Ese sigue todos los viernes. Para, para, démosle manija a los dos, entonces. No, buenísimo, sí. Tenemos todos los, en el marco de las vacaciones, tenemos todos los días 16, 30 horas. Y agregamos 18, 15 también. Ah, bueno, dos funciones por día. Porque se agotaron las centradas, dos funciones por día. Ah, pero eso es magia. A partir del lunes estamos agregando dos funciones por día, pues se están agotando las de las 4 y media, o sea que ya para hoy y para mañana y para el sábado hay doble función. 16, 30, 18, 15. 18, 15. Y el viernes tenés 16, 30, 18, 15, y a las 21 el nuevo show de Decisiones. Ese para adultos, digamos. Es para adultos, pero lo que te comentaba es que por más que está pensado para adultos, por el horario, por la estética, va gente con los niños, y eso está buenísimo también, que es un show bien familiar como para disfrutar entre todos. Eso es una cosa nueva en Uruguay, relativamente nueva. Que uno vaya a un show de magia. Porque el mago, o te lo enfrentabas en un cumpleaños, o en una fiesta que alguien había contratado, o en una cena show que aparecía por ahí el mago. Pero esto de ir a la boleteria, vengo a sacar una entrada para ver un mago, esto es un paradigma medio nuevo, ¿no? A ver, en la historia de la magia de acá del Uruguay, hubo, sí, magos que presentaban en teatros, pero no era lo común de estar en cartelera mucho tiempo. Por suerte, desde hace unos años, hay varios magos que estamos en cartelera desde hace tiempo, semanalmente. O sea, me atrevería a decir que durante el año hay por lo menos tres espectáculos de magia en la semana para ir a ver en algún lado. O en el Under Movie, o a veces en el Castillo Epitamilio, que hay otro que está Alex, Matías Gómez General Pón, hay como que magos durante todo el año para ver en la semana, que eso no era común en el Uruguay. Antes, tengo la impresión que estabas más en televisión, ahora te parís la pista. Sí, sin duda. ¿Es así? ¿Lo decidiste vos? ¿No te llaman? ¿Cómo es la cosa eso? Fue de las dos cosas. En parte, tuve ciclos en televisión y me encanta la magia en televisión, me fascina, es más, hice un trabajo sobre el estudio de la magia en la televisión cuando me recibí de licenciado ahora hace poquito de comunicación, la tesis final era sobre la magia en la televisión, pero hoy en día, sí voy como invitado para programas, a hacer magia y a recibir entrevistas, pero no estoy en un lugar fijo, pero es porque tampoco he encontrado un lugar para quedarme y tampoco he tenido ofrecimientos como para hacerlo. ¿Estás usando el Daniel K? Daniel K. En Uruguay, en Argentina soy... Eso te iba a decir, en Argentina lo hace, porque implica una... tiene una connotación la cara. Sí, 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 por suerte ya hace un par de años tenía una connotación peor, ahora ya ha pasado. En Argentina trato de ser Daniel K. Chejean, que era el nombre artístico que usaba antes, que es mi apellido verdadero. Pero Daniel K. creo que desde hace 6, 7 años que lo estoy usando más fuerte, está funcionando, porque la gente lo recuerda más que el Chejean era, sino era el mago del apellido complicado. Ahí está, Daniel K. Bueno, bueno, muchas gracias, Daniel. Mucho éxito. Que tengas... Mucho éxito, que te vaya muy bien y en todo caso la seguimos más temprano que tarde. ¿Las personas dónde pueden comprar las entradas? ¿Tienen que ir a la boletería o hay otras redes? Boletería o en la página del Mugi, Mugi.com.uy, ahí entran y eligen la hora, eligen el show. Bueno, tienen el estacionamiento, todas las ventajas que ya se saben. Y es lo lindo que tiene el shopping, es eso. Y aparte también, si llegan y ven que hay, en vez de teatro de magia, ven una obra, una película, pueden ir a ver la película también. Sí, claro. Y además tenés la chance ahora que si llego y justo felizmente para vos se agotaron las entradas, doy una vueltita y me quedo a esperar a la otra, ¿no? Sin duda, te quedas una horita más. Y no me mojo porque ahí... Bueno, en fin, la ventaja de un shopping. Es lo lindo que tiene el shopping. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, Alejandro. Mucho éxito, ¿eh? Daniel K. nos ayudó a poner la mañana en camino. Tenés que encontrar el truco para acelerar las obras de construcción en tu casa. Sin duda, eso sí. Ojalá que me estén escuchando. Esa es brava. Con la soga por el cuello.